¿Sí? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, ¿y tú? Sí, me alegro. ¿Qué dime? ¡Ostras! No, no, que se me ha olvidado. Ya, es que... Se va a sonar la excusa, pero es que anda hasta arriba de trabajo y no he podido mirarlo. Pero, bueno, ¿cómo tiene la semana que viene? ¿Sí? ¿Te pilla bien? Bueno, lo podemos mirar. Ya, ya lo sé. Si es que también estoy preparando un concierto aquí en Madrid y llevarlo sola, pues es un poquito complicado. Pero bueno, si no lo intentas, no sabes hasta dónde vas a llegar, ¿no? Ya, bueno, tú no lo entiendes porque no lo has vivido. Pero algún día también te tocará y sabrás lo que se siente y explicármelo a mí. Ya, bueno, quedamos en eso entonces, ¿no? Vale. Bueno, voy a ver si me dio una vuelta y aclaro ideas, ¿de acuerdo? Un besito, hasta luego, adiós. ¿Qué nos hace retroceder cuando algo mejora? ¿Qué nos hace darle relevancia a lo que no nos importa? ¿Qué nos hace frenar cuando el suelo se desmorona? ¿Qué nos hace creer que el mundo es justo cuando nos ignora? Tal vez soñar sea la anestesia idónea, tal vez la crueldad sea mi adentro de esta historia. ¡Gracias! 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 ¿Qué nos hace despeja cuando viene a mí y sobra a llorar? ¡Gracias! 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 ¿Qué nos hace pelear cuando los puños se atrofean? ¡Gracias! ¿Qué nos hace pelear cuando los usos venibles se trastocan? ¿Qué nos impide ver la desgracia cuando toda ruina es poca? ¿Qué nos hace infusionar la memoria con la memoria? Tal vez soñar sea la anestesia idónea. Tal vez la crueldad se acabe de esta escuridad El que no alcanzó una sobra 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 Que se despeja cuando el dinamizó a florar El que no alcanzó una sobra 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 El que no alcanzó una sobra